Que se ponga a trabajar, que deje de pelearse con las mujeres, con el alcalde de Sade Tecate, con el alcalde de Tijuana, con el secretario de Hacienda, con el alcalde de San Diego, conmigo. Bueno, bueno, es una lista incerminable de diatriba en el que, gobernador, esperamos de usted que atienda la pandemia, que atienda el tema de seguridad, el tema de la economía, el tema, etcétera, etcétera, que los atienda con seriedad y con responsabilidad. Yo no quiero entrar a una diatriba descalificatoria con el poder que está usted utilizando para denostar compañeros de su partido. Ya se apropió del partido Morena otra vez. En fin, no quiero entrar yo a ese debate sucio.